¡Hola a todos! ¡Buenos! ¡Feliz año! ¡Ya hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Todo un año! ¡Todo un año! ¡Mira Lina! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy nos hemos ido cerquita de casa y estamos en Valencia, en un pueblo que se llama Gillet y hemos venido a un área recreativa que se llama Santo Espíritu. Os vamos a enseñar dónde hemos aparcado la Yayi y el sitio que también está muy chulo. Venir aquí para pasar el día, hay barbacoas, hay parque infantil... Hoy hace un día espectacular. Estamos cerquita del monasterio e intentaremos hacer una ruta por aquí, a ver qué vemos. ¿Y vamos allá? ¡Lina! ¡Hola, chiqui! ¡Ya hemos vuelto a salir, eh! ¡Con la autocaravana, eh! Mirad, ya hemos vuelto al parking. El acceso es por aquí. Y bueno, mirad cómo está, lleno, lleno. Está a reventar. Y bueno, pues este es el parking donde podéis venir. Voy a aparcar perfectamente. Nosotros vamos a intentar... Nosotros vamos a intentar pernoctar aquí, que por lo pronto yo creo que no vamos a tener ningún problema. Os dejaremos en la descripción del vídeo la ubicación exacta, para que podáis encontrarlo. Y aquí hemos aparcado nosotros. Hola, hola de nuevo. Vamos a salir a dar un paseo y os enseñamos la zona. Ahora que ya ha bajado un poquito el sol, ya es por la tarde, pero el parking sigue lleno. Pero lleno, lleno, lleno. Se ve que la gente está ahí arriba haciendo barbacoa, se lo está pasando pipa, y no se quieren ir. Y vamos a dar una vuelta porque no tenemos claro si vamos a pernoctar en este parking. No sabemos si va a haber mucho tráfico, botellón y demás, y no vamos a poder dormir. Entonces vamos a dar una vuelta por el sitio, a ver si vemos algo que nos acople para poder pernoctar. Bueno, mirad allá al fondo, podéis observar el monasterio. Mirad la cruz del Santo Espíritu. Ahí arriba hay alguien ahí, apoyado. Apoyado no, está subido, está subiendo la cruz de arriba. Pues como se caiga, se va a pegar un buen ostia. Bueno, a esta área venía yo cuando era pequeñita, con mis padres. Veníamos los domingos, y vamos, lo que venía siendo dominguero. Y nos hacíamos ahí la torra. Es un sitio muy chulo, ¿eh? Y fíjate que de esto hablo ya de hace, no sé, por lo menos 20 o 25 años que veníamos. Y ya era un sitio bastante famosillo. Y vamos, creo que lo sigue siendo. Mirad que nos gustan las áreas recreativas. Los sitios así naturales. Aquello es un chiringuito, que por lo visto, pues, no sé si en verano lo montan, o mañana, domingo, miraremos a ver si hacen algo. Ahí podéis ver la cantidad de mesas de picnic que hay. Y ya huele aquí a leña, de hacer barbacoas. A ver si lo encuentro muy diferente a cuando yo era pequeña. Aquello de allá, aquella casita de allí, son los baños. Que ahora imagino que, pues, con todo esto del COVID están cerrados. Hay un cartelito allí, pues, estarán cerrados. Es que no nos hemos acercado hoy hasta aquí, porque estábamos tan a gusto dentro del auto. Que digo, va, luego por la tarde nos acercamos y vemos cómo está el sitio. Pero ahora está igual que lo dejamos hace 25 años. Igual, igual. Está muy bien. Tiene una extensión bastante grande. ¿Veis? El parquecito. Aún hay humo de las torradas. Claro. Torrada, paella. Es que antiguamente... No sé si os acordaréis, pero... Igualmente era muy típico salir los fines de semana de domingueo. La gente, pues, nos juntábamos en sitios así. Con la tortillita patata, la ensaladilla, la carne para hacer las brasas. Y bueno, pues aquí hoy se ha seguido viendo esa tradición. Y aquí están las barbacoas. Ahí, un grifito. Acabamos de ver una ardilla. Está encima de la barandilla. Si no se asusta, porque claro, estas son muy listas. Están viendo ahí una mesa que no hay nadie. Y saben a dónde tienen que ir a por la comida. Y si me deja, acercarme a ella y poder grabarla. Estas ya están muy familiarizadas con los humanos. Mirad cómo come. ¡Qué maravilla! ¡Está comiendo! ¡Qué bonita, por favor! Esas son las campanas del monasterio. ¡Oh, se fue! ¡Adiós! No quiere. Pero claro, aquí la gente se deja las cosas. Pues nada. Pues no sé si dormiremos como estén las campanitas así, tolón, tolón. Esto pues parece que sea como, no sé, como si fuera un panteón o no sé decir. No me acuerdo lo que era. Si algunos sabéis decirme lo que es, supongo que será a lo mejor algún panteón de los monjes que están aquí en el monasterio, aquí al lado, que ahora vamos a pasar. Pero vamos, esto lleva aquí toda la vida. Yo lo recuerdo así, tal cual está. Y aquí tenemos un panel informativo también de las distintas rutas de senderismo que se pueden hacer por aquí, por la zona. ¿Rutas senderistas de esquileta? Sí. Venía. Y este es el chiringuito que por lo visto hoy no habría. Claro está. Pero mañana, domingo, quizás esté abierto y bueno, pues ahí veis lo que hacen. Abrimos sábados, domingos y festivos. Bocatas, café, helados, bravas, morro. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien. Algo es algo. Y por aquí accedes al monasterio. Pero solo acceso peatonal. Ya se ve ya. O la gente que va al monasterio, que lo tienen como un hotel. Sí, eso es cierto. Lo pueden pedir del hotel o lo que sea. Claro. Ya está oscureciendo. Pero se respira un aire puro y un olor a hierba mojada. Esto es libertad. Esto es vida. Esto es el parking. Y todo esto es el monasterio de Santo Espíritu Franciscanos. Que monada, por favor. Y al lado del monasterio tenemos un restaurante de pichos y tapas. Que ahora mismo está cerrado, claro. Y todo esto es lo que hace de hotel. Está la parte del monasterio y bueno, no ha habilitado una parte de hospedería, vamos. Exactamente. Lo podéis ver en su página web. Los precios. Si os apetece, hospedaros aquí. Vale, pues ya hemos dado un paseíto por aquí. Ya nos vamos a meter casi casi dentro del auto. Porque ya empieza a refrescar. Y vamos a hacer unas palomitas. A jugar a algún jueguecito de mesa. Porque ahora, en este tiempo, como se hace de noche tan pronto, pues es lo que nos queda. Pero bueno, también es divertido. Además, tengo que deciros que tampoco hay mucha cobertura aquí. Estamos un poquito desconectados. Y los niños, ¡oh mamá! Es que solo nos lleváis a sitios donde no tenemos cobertura. Y yo, ¡bien! No hay cobertura. No están enganchados a los móviles. Entonces, intento buscar este tipo de sitios naturales y tranquilos. Y bueno, vamos a ver si no tenemos mucho festival en el parking esta noche. Y si vemos que hay mucho movimiento, pues nos marcharemos, cogeremos, arrancaremos. Y nos iremos donde podamos descansar. Eso es lo bueno que tiene la autocaravana. ¿Qué es lo que tiene buena la autocaravana? Que cuando... ¿La nevera y las cervezas? ¿La qué? La nevera y las cervezas. Aparte. Porque el espacio no, ¿eh? El espacio es reducido. Pero cuando estás en un sitio y te molestan, pues ¿qué haces? Irte a otro. ¿Así de fácil? Así de fácil, claro. Bájate de ahí, por favor. Bájate de ahí. Mirar el mono. Algún día nos vamos a tener que ir de urgencias. Porque es que este niño no para. No para. No tiene miedo a nada. Sí, de la humedad. Aquí hay bastante humedad. Aquí tenemos las basuritas para que seamos limpios. Y tenemos nuestras basuras domingueras. Domingueras y autocaravaneras. Bien. Tenemos aún bastantes coches aquí en el parking. Pero mirad qué parking más grande. Lo que pasa es que os digo. Tenéis que tener un poquito de cuidado. Porque como veis, las carrascas están bien frondosas. Y los olivos también. Entonces, hay que tener cuidado con las capuchinas. Y bueno, y con las autos en general. Porque como tenemos un vehículo tan grande. Pues nos comemos los árboles enseguida. Entonces, hay que tener cuidado y ver dónde nos podemos poner. Que no la estropeemos. O nos comamos algún árbol. De todos modos, nosotros hemos aparcado aquí. Pero a Esteban no le gusta mucho. Porque está un poco desnivelada. Y mirad, está ahí dándole vueltas a ver. Dándole vueltas a ver cómo y dónde aparcamos. A ver. Aquí, dice el papá. Aquí está bien. No, pero toca la rama. Claro, es lo que os digo, ¿veis? El sitio bueno es ahí donde está el blanco, pero de... No, pero aquí tampoco. Porque mirad, ¿dónde está el árbol ya? Aquí nos la comemos seguro. Al final se ha decidido. Porque ahí la tenemos un poco de medio lado. Malamente. Entonces, la vamos a cambiar aquí. Ahí. En esos tres árboles. Nos metemos por ahí y la ponemos ahí. Ahí. Y mañana cuando empiece a venir la gente, pues la movemos y ya está. Un poquito. Aquí, papi. Ya está bien la cosa. Sí, aquí. ¿Aquí bien? Sí, bien. Así pasamos los ratos en la autocaravana. La perra también tiene su vicio. Hola de nuevo. Bueno, pues ya nos habíamos metido en la autocaravana. Hemos estado jugando un poquito. Entreteniendo a los niños. Y yo voy a ponerme a hacer la cena. Hoy el menú es muy escueto, ¿eh? Cuando solemos salir con la autocaravana, hacemos o intentamos marranear lo menos posible. Entonces hoy vamos a hacer unos bocatas con francesita y jamón así pasado a la planchita. ¿Quién cocina? ¿Tienes de privilegio? ¿Por qué? Y le voy a dar un poquito a mi princesita. ¿Qué? ¿Qué? ¿A eso le gusta todo? Toma, chiquita, comocito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Un besito a la mamá. Muy bien. Esto está en nada. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí estamos casi toda la noche. ¿Se ve que le ha dado el tupo de jamón? Pues se ve que no. Me ha apretado el oído, papá. ¡Qué locura! Que hago bien, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Poner la cinta esta. El sistema de seguridad. De seguridad directa. Sistema de seguridad. ¿Vale, Álvaro? Álvaro. ¿Vale? Álvaro, me he devuelto en quien prefiera. De puerta a puerta, ¿no, Esteban? Sí, señora. ¿Por qué me chupan abajo? Tengo caoca y tiro porque me toca. Es que estamos aquí en un sitio un poco soletes. Estamos solos. Y cuando estamos en sitios así, pues... Lo que hacemos es poner la cinta de puerta a puerta. Y así estamos más tranquilos. Y luego en esta puerta también... Como tenemos aquí la ventana de la cocina... Pues... Sacamos la mano y tenemos ahí el cierre-ciama. ¿Vale? Y lo cerramos desde fuera. Pasamos el cierre-ciama. Y... ¿Vale, Álvaro? Y así no la pueden abrir. Con el cierre-ciama por fuera. Álvaro. Y diréis, bueno, y si pasa alguna emergencia y tienes que salir... Pitando, pitando, pitando. Pues, a ver, chicos. Como emergencia grave... Salimos por una ventana y ya nos la pagará el seguro. Y chin-pum. Bocatita. Hecho. Vamos a cenar. Au. 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 Vaya cuadrilla que tengo aquí. Buenos días. Me han tirado de la cama... Y cualquiera dice algo. Los tres y la perrita. ¡Hala! ¿Qué me dices? ¿Has dormido conmigo? ¿Eh? Sí. Hemos dormido bien, bien, muy bien, pero... Las campanas. Las campanas. Las campanas nos persiguen. Es que, a ver, como está el monasterio, pues yo no sé si es que cada dos por tres los avisa a los monjes para algo o no sé qué pasa, pero están las campanas continuamente tocando. Entonces, no se oyen excesivamente cerca, pero se oyen, se oyen. Es un poco incordio, ¿eh? Os avisamos que si venís aquí es un poco incordio. Que bueno, que les gustan las campanas. Luego los coches, pues bueno, es un parking en realidad, con lo cual, pues... No dejan de venir. No dejan de venir, bueno. No, no, no. No. Por la noche no ha venido nadie. Han venido esta mañana dos, tres coches que han venido, que son gente que hace bici, y han venido y están ahí con las bicis preparándolas para ir a salir con las bicis y ya está, esperame nada más. Ahora empezará a venir todo el mundo. Tenemos ahí, que ha dormido con nosotros una Volkswagen, allí, y hemos estado los dos solos. Bueno, chicos, vamos a ver si empezamos a mover el día, que hoy ya es el día de, bueno, de comer y vuelta a casa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Vamos a dar un paseo por aquí, por el monte. ¿Escucháis? Las campanas. Campanas para arriba, campanas para abajo. Campanas para abajo. Mira, los caballos ya se han ido, no nos hemos dado ni cuenta. Ah, sí, han venido y se han ido. Vamos a dar un paseito por aquí, porque nos ha salido el día otra vez espectacular. Entonces, vamos a pasear por aquí, por el monte. ¿Veis? A todas horas las campanas. Estamos en enero y mirad qué solazo, ¿eh? Buah, chaval. Parece mentira el calor que hace. Ah, y ayer nos pudimos contar que la besó la Lina. Sí, ¿qué le pasó? Que una patita se clavó un pincho. Un pincho. Y va a cojita. Una patita, amor. Y entre almohadilla y almohadilla, pues tenía un pedazo de pincha de la pobrecita. Y va a coja hasta que se la quitamos y ya perfecta. Vamos, chiquita. Álvaro, ¿dónde vamos? A ver a los reyes magos. ¿Han venido los reyes magos aquí? A ver, sí. Pues vamos a verlos, venga. A ver. Están un poquito más para adelante, ahí en el monasterio. Vamos para allá. Vamos paseando porque han venido los reyes magos a recoger las cartas de los niños. Y vamos a verlos que están ahí en el monasterio. Ya veréis qué guay. Hoy lo tenemos abierto. Mirad qué terracita más chula que hay aquí para poder tomarte algo. Se llama el tío del mazo. El tío del mazo. Venga, vamos a ver los reyes magos. Bueno, mirad hoy qué diferencia de ayer cuando vinimos andando. Hoy ya tenemos las terracitas abiertas. Ya hay más vidilla, ¿eh? Ya hay más vidilla. Y mirad qué chulada. Vamos a ver. ¡Anda, qué chulo! ¡Hola, Álvaro, mira! ¡Álvaro! Gracias. Mira qué bonito. ¡Álvaro! ¡Hala! Han venido los reyes a coger las cartas. Hay chuches, hay chuches, hay chuches. Pero, Álvaro, tienes que decirle al rey lo que vas a pedir para reyes. Una switch. Una switch. Venga, va. ¿Quieres ir, Álvaro? No, cámara que... Venga. Dile hola. Gracias. Mami, ¿quieres tocarlo? Mami, ¿quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo? Ay, le da miedo. Le da miedo. Qué bonito, ¿eh? ¿Quieres tocarlo? Qué chuli. Vale. Gracias. Vale, Álvaro. Ya has visto al rey Baltasar. ¿Y? He tocado un caballo. Has tocado un camello. Un camello. Un caballo. Camello. Y un caballo también. Eran caballos. Eran caballos, sí. El camello era de plástico. Bueno, chicos. Y aquí, la mami y el peque Álvaro. Nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Que os traigan muchas cositas los reyes magos. Adiós. Adiós.